Nos encontramos con Ivonne Aparicio, ella es referente de los vendedores de la economía popular porque bueno, se están llevando adelante las inscripciones para ser parte de la fiesta de los estudiantes por decirlo de alguna manera, para poder vender, ¿no? ¿Cómo estás Ivonne? Bienvenida a Jujuy se mueve. Hola, ¿cómo te va? Quiero aclarar una cosa, antes que nada, obviamente yo pertenece... Estamos en el día sábado, desde las 3 de la tarde, acá buscamos cuidando la aplicación para poder ser lista para la fiesta de los estudiantes. Hay solamente 80 cupos, ¿no? Ah, te dijeron que hay 80 cupos, supuestamente iban a habilitar hasta la cantidad de que las personas necesiten. No sabía que se había encerrado con 80 cupos, pero yo creo que sí iba a andar con esa cantidad. ¿Cuántos vendedores o trabajadores de la economía popular hay? Hasta ahora, en este espacio que se fueron a poder descansar y volver, hay un promedio de 68. O sea que va a haber trabajo para todos. Y esperemos que sí, qué buena palabra esa, ¿no? Trabajo para todos. Si no existiera, yo creo que si no habría tanta necesidad y tanta falta de laburo, esto no estaría pasando, ¿no? Se ve día a día que hay más venta callejera, hay más situación informal, pero lamentablemente ese es el camino para el que estamos condicionados como pueblo argentino ahora. Si bien ustedes ya venían con una situación difícil, porque hace bastante tiempo se conformó, ¿no?, el registro de los trabajadores de la economía popular, ¿cuál es la diferencia que ves vos? La diferencia no es precisamente en este espacio, porque únicamente esto es para las personas que no tienen un trabajo formal, sino que también se ve que aquellos que tienen trabajo formal también salen de acá. Sabemos lo que es la feria del bachillón, ¿no?, que es impresionante como opción. Hay diferentes ferias, incluso estaba viendo una por coronel Arias, ¿tenés registro de más ferias que se crearon? Hay un montón de ferias, hay un grupo de WhatsApp donde informan la cantidad, el montón de las ferias que hay durante la semana. En este caso, para que puedas tener un control de la cantidad de ferias que hay. Pero vamos al hecho de que en su mayoría de los casos es de ropa en desuso, ¿no? ¿La gente está utilizando otra vez el trueque? Creo que en muchos lugares, acá lo que más está haciendo es rebuscar para comer y vivir al día a día, y poder pagar la luz y el gas que se fueron a precios exorbitantes. Una garrofa que supuestamente era social en 11.000 y 13.500, según la empresa, creo que no pasa a ser social, ya es otra cosa. Bueno, como digo, muchísimas gracias, como siempre, charlar con vos y que nos pongas al tanto de lo que está sucediendo, ¿no?, con los trabajadores que no tienen la posibilidad de tener un supuesto trabajo estable, ¿no? Claro, y hablando de trabajo estable, tampoco nadie llega a fin de mes, es la realidad. Imagínate lo que es el espacio de la economía popular que vivimos también de los empleados públicos y estatales, ¿no? Gracias, un gusto ver.